Ya, ya que. Mira que rico, y también lo ponemos, todavía no vamos a freír. Y esto de acá lo puedo freír. Ah, también. Ahora, podríamos, si alguien quiere hacer este flat en casa, podría ser papa blanca o papa amarilla. Sí, 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 con papa amarilla lo puse en la receta, puse papa guamantanga porque encontré en mi papa. ¿Cuál es la diferencia entre la papa guamantango y la papa guamantanga? La papa amarilla tiene más, digamos que más, este, más cremosidad, es mucho más arenosa. Es que la paleta. Ah, son las licenciadas. Te lió una en año y medio, me parece muy bien. Sí, te lió, ya. Pero a veces se usa bastante para la causa, ¿no? Porque es más cremosa, ¿no? Entonces, este, las otras papas, cada una tiene un distinto uso de acuerdo a su textura o su sabor. Pero bueno, esta lámina, yo la pongo a freír. La puedo poner a freír en este aceite donde están las... Para que también coja el mismo saborcito. Sí, para que se vaya cocinando, coja el sabor y termino con este resultado. Mira, una lámina de papa cocida, cristalizada. Ahí está, mira. ¿Se ve? Claro. Ahí está, está bien. Ahí está. En HD todavía. En HD, wow. Esto, esto de acá lo pongo, tengo cuatro papitos, o sea, corto cuatro láminas. Y me quedo con otro carpaccio de papa. Como ven, tengo un carpaccio de papa acá. Y el queso de cabra, al cual le he picado algunas de las hierbas que tengo, ¿no? Algunas de acá, rúmula silvestre, perejil. Lo voy a poner sobre este pequeño carpaccio y miren cómo lo voy a envolver. ¿Se ve? ¿Se ve? Y voy a hacer mi canelón. Wow. Y ahí queda. No hay nada que hacer de queso de marte, ¿ah? Tiene algo de estética, tiene, bueno, sabor, el queso de cabra. Y tiene, este, bueno, justo la entusión ya que quiero, ¿no? Y es como un colladito. Esto también lo puedo ir cocinando. No cocinando, calentando en la sartén. Este plato es... Oye, así que tú eres otro da Vinci de la cocina. Gracias. Qué bárbaro. Tú con Roy, tienes el otro, este, Donócar, el Donofrio. Que se aloca, que buena cocina tiene. Se alocan, cómo maquillan, cómo pintan. Son unos da Vinci, no hay nada que hacer. Bueno, entonces, ¿se les parece si emplatamos? Sí, señor, lo que ustedes decían. Estamos con tiempo. Está desalinado, así que... Tiene todo el tiempo del mundo. Ya tu papá. Sí, papá. La bien, su cara. Y acá hay masa, así que... Uy, ya. Hay masa en la pancita. Y ahora sí, vamos a ver cómo Virgina va a tratar. Listo. En la receta decía vinagre de manzana. ¿Qué he hecho con el vinagre de manzana? Lo puse a calentar. Empieza a hervir un poco y lo quito al fuego y le pongo aceite de oliva. Y lo bato. Y me quedo como una mayonesa de manzana, de vinagre de manzana. Y este va a ser el aderezo de mi carpaccio. Uy, madre mía. ¿Ese es lo que voy a poner acá? ¿No cuando salgas ahí en tu restaurante una tal Gisela Rebolledo? Claro. Ya, le manda saludos ya. Te lo aviso. Es mi colegio. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. No es que sea de mi promoción porque la niña es bastante menor que yo. Pero es hermana de una amiga mía de mi promoción. Sí, 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 claro. No me aguanté, lo siento. Lo iba a decir el corte, pero yo sabía que las televidentes... A nadie le interesa, si él conoce... Perdón. Continúa. No, se va a asustar, le enfile la primera vez. No, está bien. Estamos bien de tiempo. Le enfile la primera vez. Sí, dale. Bueno, entonces, eché la vinagreta de manzana. Le puse una pequeña brocha que hago con mi espátula. Y tengo sal gruesa. Este es salmaldon, se llama. Salmaldon tiene unos cristales bellísimos. ¿La ven? Sí, ¿no? No sé si puedo poder... Brilla, tiene brillo. Brilla, tiene brillo. Brilla, tiene brillo. Qué bien. ¿Y dónde la compras? Ah, qué bien, qué bien. Más honra como si la salón era. No, pero sí tiene un aroma. Y es... Son cristales. Oye, sí. Bueno, vamos con las hojas. El canelón. El canelón está caliente y me va a servir, ¿no? Como para darle un poco de intuosidad al plato. Tengo acá uno que me salió perfecto. Y ese es el canelón que voy a poner sobre el carpaccio. Y después ya voy a jugar con el toque de hierbas porque necesito algo fresco. Entonces... Oye, Virgilio, así como los pintores, los grandes pintores tienen su musa, ¿en quién te inspiras tú o en qué te inspiras para armar tremendas obras de arte? Porque de verdad... Es un arte. Es un arte. Bueno, hay que buscar inspiración en todo, ¿no? Haciendo la naturaleza. ¿Cuál es el elemento, el insumo? Porque cada chef tiene su insumo preferido. Sí, lo que te digo, las sales me encantan. Las sales, por ejemplo, esos colores, ¿no? Estos cristales. Pueden ver cosas bien bonitas. Pero es, como te digo, la inspiración viene de lo más simple a veces. Sí, claro. Y es del día a día, de querer a tu cliente, porque no solo cocinar es atender bien a la gente. Entonces, este, puse las hojas silvestres, un chorro de aceite de oliva, definitivamente. Ya. Este es el queso de cabra, ¿no? Sí. Oye, yo, ¿tú sabes que tengo un poquito de temor de comer queso de cabra? ¿Por qué? Porque a veces usted ha habido casos en que les ha dado fiebre amarilla. ¿Cómo estas cabrillas que come? ¡Ay! No, no, no. No, pero ese es un tema de, bueno, se armó un tema, pero ya no, ya no sucede, ¿ah? He ido a sitios donde hacen queso de cabra y el tema de la pasteurización y el cuidado está bastante bueno. Bueno, en todo caso tú tienes un proveedor buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, hago un canel de cabra, queso de cabra. Y esto me va a ayudar también para darle otro toque de queso. Y voy a terminar el crutón de papa. Ah, el crutón de papa, ¿pero con qué le has dado este color? Ah, solo se confita bajo en aceite. ¿Ya? ¿Y nada más? Y nada más. ¡Guau! Bueno, eso le da un poco más de vista. ¿Y cómo termino la vista? Con hojas de la huerta que hablábamos. Siempre traigo algunas cositas. Hoy lunes llego y los lunes empiezan a brotar más cosas. Y lo que más me gusta es que salen flores de cada de las hierbas que tengo, ¿no? Por ejemplo, el cedrón. Me bote esas flores bellísimas. Ya. Que tienen un aroma bastante lindo, cedrón. La menta negra, ¿no? Esta florcita. El anís amarillo. ¡Guau! Entonces es para darle una serie de aromas. Y todo se come, ¿ah? Todo se come, claro. Todo se come. Todo lo que te ponen en el plato central es convencible. Porque así como es una rúgula o como es un ajo, siempre tiene una flor, ¿no? Por ejemplo, el ajo chino, que es como lo del cibulet, también bota esta flor blanca. Mástimo, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una flor de culantro. ¿No? Ahí está. Muy bonita. Mástimo. ¿Se ve? A ver, hasta que la vean. Ahí está, mira. ¡Qué lindo! ¿Se ve en HD todavía? En HD. Blanquita. Bueno, y este... Ah, este es el plato. Me gustaría que lo prueban. Les digo que es un plato... Puede sonar complejo, pero ya lo ven que es este simple, una estética linda. No, es muy sencillo. Lo único que tiene el plato, como muchos, de verdad, es que tiene bastante creatividad.